Aquí estoy Para cantar Para todos mis amigos Quienes fueo En busca de un sueño americano ¡Ace! Yo soy un gelito del amor Por ser pobrecito Yo ya me estoy yendo Buscando un futuro Sueño americano Por ser pobrecito Yo ya me estoy yendo Buscando un futuro Sueño americano Si Dios me bendice Cruzaré fronteras Ay mi madrecita Ay no llores por mí Si Dios me bendice Cruzaré fronteras Ay mi madrecita Ay no llores por mí Ay mi madrecita Ay no llores por mí Porque yo muy pronto Volveré Ay mi mujercita Mis queridos hijos Nunca me olviden Nunca les dejaré Ay mi mujercita Mis queridos hijos Nunca me olviden Nunca les dejaré Ay mi madrecita Dame tu bendición A donde yo vaya Llevo tu bendición Ay mi madrecita Dame tu bendición A donde yo vaya Llevo tu bendición Con la bendición de mi Dios Con la bendición de mi madre Me voy hacia los Estados Unidos Norteamérica Oye mujer Me duele dejarte Pero tengo que partir Con la maldita pobreza Yo no canto por cantar Esto es la vida real De todos los más valientes migrantes Quienes fueron Dejando a su familia Y a su tierra natal Para buscar Un sueño americano Y vamos con fuerza Que si se puede Música Niuca se sita ya Niuca huan mi cuya Karuyaktaripi Yata con gangima Niuca se sita ya Niuca chungi chungia Chuta la dure y piñata saquíngi man Chuyakungiare, chapakungiare Utkateramusha, nunca guarnicu ya Chuyakungiare, chapakungiare Utkateramusha, nunca chungitul ya Música 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 Chuyakungiare, chapakungiare Utkateramusha Pero cambia chucta unha, si curta unha espaqa Mi amana tigra muchacho Chucta cuya y piñata Alla estada dos unidos y hasta fe Música Si tu me traicionas, si tu me olvidas Alla mi pueblito ya no he de volver Si tu me traicionas, si tu me olvidas Alla mi pueblito ya no he de volver Ay mi madrecita, dame tu bendición A donde yo vaya, llevo tu bendición Ay mi madrecita, dame tu bendición A donde yo vaya, llevo tu bendición Música Y ahora si, me voy nomas Si Dios quiere, volveré O si no, solo Dios sabe mi destino De donde vengo, hacia donde voy Música Chau chau mi ecuador Hasta la próxima Los quiero a todos Música Música